Esto era en Alemania, en el año 1284. Era una vez en Alemania, en un pueblo llamado Hamelin, donde había ríos, donde la gente se bañaba los ríos, piscaba y lo que se le imagina. Un día, cuando todos se están por ir a dormir, porque al otro día era el conligio, cuando se levantan estaba todo lleno de ratas. Y los ciudadanos lo miraban y le dijeron alcalde, tenés que hacer algo porque están todas las ratas y no podemos dormir así. Y el alcalde lo llevó a una plaza y lo dijo al que pueda hacer desaparecer a las ratas les pagaré un millón de monedas de oro. Se presentó un chico flaco con la ropa de muchos colores y dijo, yo, yo les haré desaparecer. Y los ciudadanos lo miraban y le dijeron, ¿qué vas a poder? y agarró la ropa y empezó a tocar. No toques. ¿Qué vas a tocar? Y todas las ratas fueron atrás de él y se cayeron con una. ¿Qué vas a tocar? Y... Y llega una fiesta y al otro día, cuando él les va a pedir su recompensa al alcalde, le dice, Baja de acá, no te voy a dar nada, solo te voy a dar eso. Al menos 100 monedas de oro, solo para tocar una musiquita. Él se dio la vuelta, decepcionado y no dijo nada. Al rato sacó su flauta y empezó a tocar una melodía mucho más suave que la otra. 130 niños y niñas fueron atrás de él. Él se las llevó hacia una cueva y no se supo nada más de ellos. Este es un cuento verico y en esa calle no se puede ni tocar música ni cantar. Este cuento nos deja dos muralejas. Una, que siempre cumple tu palabra. Y dos, que siempre cumple tu palabra. Gracias. Gracias por venir. Un poco... Un poco de terror también, porque el flautista se lleva a 130 niños. Y no se sabe. ¿No te da un poco de algo eso? No. ¿Te parece justo que llevan los niños? Sí. Ustedes... ¿Qué habrá pasado con esos niños? Medio turbio, ¿eh? ¿Cómo conocías esa versión? ¿Cómo salgan las... ...